¿Qué cosa más repulsiva? ¿Qué cosa más repulsiva es el PP? Pues vamos a ver. A ver, idiotas. Esto es una cosa que, como ha dicho José Javier, es algo inventado exclusivamente para la izquierda y contra la derecha. Nada más. No existe ninguna otra cosa. Lo que debería hacer cualquier otra formación, derecha, centro, no izquierda en general, es decir, no aceptamos esto. No aceptamos esto. Por supuesto hay libertad absoluta, podéis montar lo que queráis si pedís permiso, pero esto no tiene por qué ser institucional. Para empezar, para empezar a hablar de qué me estamos hablando. A ver, ¿cuál es vuestra reivindicación? De entrada, ¿qué es lo que os une? ¿Qué es lo que os convierte en colectivo? ¿Una gusto sexual? ¿Y esto, no sé, tiene que ser de interés institucional? ¿De cuándo acá? ¿Por qué? Y estos que de repente se ponen, es decir, ¡ay, un tacón! Se están frivolizando el orgullo. ¿Pero habéis visto alguna vez un desfile del orgullo? Es difícil frivolizarlo más de lo que ya es. Es exactamente eso. Aunque efectivamente su finalidad sea completamente política, no solo política, sino tan descaradamente instrumental, armamentística incluso. Es decir, esto lo hemos inventado solo para esto. Está en política para que os lo traguéis. Para que vayan ciudadanos y le echen orina encima. ¿Vale? Solamente para eso. No es una metáfora, pasó exactamente. No es una metáfora, lo digo completamente tal. Y es eso, es decir, lo patético de la derecha es que intente congraciarse. No lo puedes conseguir. No puedes conseguir que una cosa que se ha inventado la izquierda para darte en la cabeza te congracias con ella. Es absurdo. Igual que he dicho lo de Ciudadanos, le ha pasado siempre al PP. Siempre les van a llamar de todo. Siempre les van a echar de ahí. Es ridículo. Olvídalo. Olvídalo e incluso denúncialo como lo que es. Denúncialo como un instrumento contra la derecha. Como un instrumento de poder exclusivamente. Ala. Olvídalo e incluso denúncialo como lo que es.